Venezuela, muy buenos días. Información en directo. A esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra compañera Indira López. Ella se encuentra en Buenos Aires, Argentina, donde se desarrolla la séptima cumbre de la CELAC. Indira, adelante. Muy buenos días. Así es, gracias por este contacto informativo. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela desde Buenos Aires, Argentina. Cuando hoy se inicia la séptima cumbre de jefes y jefas de estados de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, con la participación de las 33 delegaciones que conforman este importante bloque de la geopolítica continental. Y desde Venezolana Televisión estaremos dando cobertura a toda la agenda de trabajo. Está presente la República Bolivariana de Venezuela con las banderas de la integración de la diplomacia bolivariana de paz que lidera el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y que hoy está representada por nuestro canciller Iván Gil Pinto. De esta agenda le contamos que han sido recibidos por el presidente de la República Argentina y presidente pro-témpore de la CELAC, el presidente Luis Arce de Bolivia, la presidenta de Honduras, Seomarada Celaya de Castro, así como una serie de mandatarios que han estado presentes ya. Vamos a escuchar lo que ha sido entonces esta bienvenida que le está dando el presidente Alberto Fernández a los integrantes de la CELAC. Son otros miembros de los países caribeños y me preocupé mucho porque el Caribe estuviera representado por alguien que preside el último país del continente mirando al sur, algo que compartimos con Chile. y creo que hemos llamado la atención del mundo en ese aspecto y también creo que hemos dado pasos porque junto a México hemos creado un fondo de asistencia al Caribe precisamente para los problemas que el Caribe debe afrontar como consecuencia del cambio climático. Después, los problemas de la región, que todos conocemos perfectamente bien. Vivimos en el continente más desigual del mundo y le tenemos que una vez por todas encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones. Y para eso tenemos que trabajar unidos, porque es mucho más fácil lograr esos resultados trabajando juntos en un mundo donde la globalización existe, que seguir haciéndolos separados. Me ocupé en este tiempo de reclamar por el respeto a todas nuestras naciones. Y fui a la cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolo. Cuba lleva un bloqueo ya de más de seis décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad de nuestra región. Ahora, creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto como los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos primero con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia a poco, a una semana de haber asumido el presidente Lula. Y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente. Aquí en Argentina también cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta. Y nosotros eso no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Y tenemos que trabajar en la defensa de la democracia y de las instituciones. Es algo que América Latina se debe y es algo que América Latina no puede soslayar. Creo que se va a ser una nueva oportunidad. Olvido a hablar de CELAC. Ahora estamos en una CELAC completa con Brasil. Y la oportunidad de unir a la región es un imperativo que se nos impone sobre nosotros. Y tenemos que lograrla. El mundo, después de la pandemia, la globalización no funciona tal como funcionaba. La globalización también dejó en evidencia las carencias del sistema económico. Cuando uno advierte que es la humanidad, uno se da cuenta de la injusticia de este mundo. En pandemia pudimos ver cómo se distribuyeron las vacunas y cuando vimos que el 90% de las vacunas era destinada al 10% de los países centrales, a los países centrales que representan el 10% de la humanidad, ahí también nos dimos cuenta de lo injusto que era el mundo. Ahora, tenemos todas las posibilidades de crecer juntos. Tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos unidos. Lo único que tenemos que hacer es profundizar nuestro diálogo. respetarnos en la diversidad. Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes. Y por lo tanto, más allá de como cada pueblo decida, en la diversidad debemos respetarnos y en la diversidad debemos crecer juntos. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante. Creo definitivamente ayer con el querido presidente Lula pudimos avanzar en la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Y así como avanzamos nosotros, debemos avanzar con todo el continente. Ese es un esfuerzo que debemos hacer, sabiendo que es un esfuerzo que bien vale la pena, porque tiene que ver con el progreso de nuestros pueblos. Y que no podemos demorar más. La realidad es que tenemos que convertir todos estos deseos y todas estas palabras en instituciones y en hechos. Tenemos que hacer que la integración sea una realidad. Tenemos que hacer que la integración sean acciones que nos permitan avanzar y progresar. Yo les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado aquí hoy acompañándonos. Tengo la tranquilidad que en este año puse a la América Latina en el lugar del concierto de las... Tengo la tranquilidad de haberle dicho al norte que mientras en el norte vuelan misiles, en el hemisferio sur se profundiza el hambre. Tengo la tranquilidad de haber pedido y reclamado ante todos los foros que la guerra se termine y que deje de condenar al hambre a la América Latina. Tengo la tranquilidad de haber pedido ante todos los foros el fin de los bloqueos. Tengo la tranquilidad de haber promovido con el grupo de contacto, del que somos parte también con México, y donde el presidente de Colombia con el presidente de Francia pudimos volver a llamar al diálogo a Venezuela. Escuchamos al presidente protémpore y presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, quien da ese mensaje de inicio de esta séptima cumbre de la CELA, ha llamado al respeto a las naciones, se han rechazado los bloqueos e ilegales sanciones, ha defendido a la voz de Venezuela y ha pedido trabajar juntos por la igualdad social. Nosotros seguimos acá en Buenos Aires para darle cobertura a toda esta agenda y por ahora despedimos este contacto.